¡Suscríbete al canal! Pues créanme que estuve practicando durante más de una semana, de hecho trataba de avanzar un nivel por día porque sí me parecía muy complejo, pero una vez que vas avanzando cada nivel y vas de alguna manera pues memorizando dónde están los enemigos y dónde están las trampas sobre todo, pues se te va haciendo más fácil, ¿no? Pero eso sí, es intento tras intento y aunque a veces pareciera que todo pudiera salir bien, pasa que de repente por más uno tiene errores en los movimientos, de hecho ya llevo grabando Un par de horas esperando que pues en esta vez sea la definitiva ¡Ay Dios! Aquí me acabo de equivocar Espero no tener que grabar otra vez Esa parte, aquí tengo que irme despacito hasta ahí Porque si le doy antes, luego me chamusco con esta parte, aquí salto, me quedo abajo, abajo, abajo Y como les comento, pues una vez que sabes más o menos y has practicado todo esto Se te va haciendo más fácil, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí es muy complejo son los jefes finales de cada nivel Eso sí, ahí ya tienes que echarle un poco de tu ingenio y también, claro, correr con un poco de suerte Ya que pues, cualquier momento puede pasarte algo trágico que le vas a lamentar durante mucho tiempo Este... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Estuvo cerca de eso, estuvo cerca de eso Me pongo de nervios porque pues... Eh, no quiero cometer un error Un error, eh... Que de repente pueda lamentar Hay que estar disparando Eh, ya casi, ya casi, ya casi Estamos a unos cuantos disparos Bien Bien, pues, ya con esto Cumplimos este nivel Que la verdad Todavía, todavía falta lo bueno, eh Todavía falta lo bueno Pues aparte, hay que seguir derecho Y no hay que disparar A estas cosas, ya que La clave y el truco está en conservar esta arma Que yo la verdad no tengo ni idea de cómo se llama cada arma Pero, como esta la obtuve Eh, de una S Que sale ahí Yo la autonombré como la super arma, ¿no? La super Y aquí tenemos más trampas Así que hay que tener cuidado Despacio La verdad no me he dedicado el tiempo de estar investigando cómo se llama cada arma O cómo se llaman los villanos Pero, pues Aquí, por ejemplo Tengo esta B Que me da como inmunidad Soy Invencible Es como la estrellita de Mario Bros Pero aplicado en contra Y aquí hay algo curioso Que dije Ya, diablos Voy a hacerlo como caiga Decidí venerme por abajo Pero antes Trataba de pasar por arriba Y en los saltos O me iba al orificio O caía A estas partes De estas trampas Pero Era una pérdida de tiempo que hacía Porque ya después me di cuenta de que Si iba a paso normal Eh, podía hacer ese recorrido Que hice antes Y no Pasaba ningún, este Pues ningún problema ¿No? Y aquí tenemos Más enemigos Agirnos Con cautela Diablos En verdad Estuve batallando un buen tiempo Con Con estos niveles Ya Ya de hecho Este Ahorita si vieran Mis manos Están Sudadas La computadora Sobre la que estoy Está realmente Embarrada de sudor Es una laptop Y es Y como aquí lo estoy jugando Por los nervios ¿No? Por más Y yo como no soy pro Pues por más Me invade Los nervios De tener que estar grabando Otra vez Toda la voz se cansa Y si de por sí Y si de por sí A mí me cuesta mucho Tratar de hablar En un tono moderado Ahora imagínense ¿No? Estar grabando Esta parte me gustó Me recordó mucho a alguien Aquí tenemos unos camarones Que nos atacan Bueno no son camarones Pero Encuentro la forma Esa Y este Se parece mucho Al de la película De alguien Que no he visto todas Pero Pues me recuerdo A A los A los aliens Aquí hay que resguardarnos Bien Y toda esta parte Pues No está muy compleja Sabiendo Obviamente Resguardarse En el lugar indicado No No es muy complejo Lo que sí repito Es que Lo difícil Está En En los jefes finales Ay wey Ay wey Por confiado ¿No? Por confiado Bien Bien Toda esta parte De Pues del lugar Donde estamos ¿No? Todo Todo el ambiente Está muy padre Y Pues hay que seguir ¿Ustedes Que juegos Recuerdan De De Nintendo Alguna vez llegaron A jugar Contra Yo la verdad Nada más Jugué Este Probé El contra Tres Y un contra Que no recuerdo El nombre Donde Podía seleccionar Entre cuatro personajes Pero No recuerdo Cómo se llama Igual Ese Me llegó A gustar Tal vez es la nostalgia La que me hace decir Que Pues Son Son agradables ¿No? Aquí hay que Deshacerme De este Y Avanzar Y avanzar Un poquito Para poder Llegar A este Extremo Bien Por acá Aquí vienen Estos Enemigos Infames Que hay que Estar Este Eliminando Y Me voy a ir Despacio Porque De repente Como ya dieron Salen por abajo Así que Ay Ok 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 Este estaba saliendo Por arriba Y ya Estamos en la puerta final Por favor No me hagas Repetir esto Porque ya No sé qué decir Ya mi voz se cansó Vamos a seguir Salta 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 Vamos bien Vamos bien Salto Salto Disparo Salto Disparo Salto Disparo Estoy Ay Güey 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 No sé Qué rayos estoy Haciendo Pero No Mi corazón Ahí está Mil por ahora Mil por Mil por ahora No sabe En verdad Lo que estoy deseando De poder pasarla bien Oh Dios Oh Dios ¿Por qué? Me ha costado Mucho Esta parte Ya De hecho Lo llegué a probar Con este Que me mataran Pero es muy difícil Es muy difícil Si no tienes La La super arma La S Se te complica Demasiado Bueno A mí se me complicó Demasiado Y por eso Quería Llegar al final Con esa arma Por eso Quería Pues conservarla Irme despacio Me fui despacio De hecho Estuve viendo Algunos gameplays Que todo el juego Lo pasan En un Aproximado De 15 a 19 minutos Yo la verdad Yo sé que me tardé Más Porque me voy Con cautela Y pues porque Me fui Explorando despacio Esto Y por el miedo Porque también No soy un pro Y bien Pues como pidieron Apreciar Y yo porque Ya leí los textos Finales De contra Pues nos dan Las felicitaciones Las felicidades Porque hemos destruido Al infame Alcón rojo Y pues obviamente Hemos salvado El universo Así que hay que Considerarnos Unos héroes Por este logro Y aquí tenemos La escena De los créditos Finales Que Wow Se siente bien Disfrutemos De esta parte Mientras Me Relajo Un poco Y pues gracias Un saludo Chao